Ay, te mando esta carta de luto, pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita, mal no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas, que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me mandó este camino Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dice, para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas, del reloj que esta frente al panteón Solo quiero que mires al cielo, y que reces por mi una oración Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me mandó este camino Así que gracias a Dios me mandó este camino